Unas minutos más tarde Pasaron un tiempo desde la última cacería que tuvimos Me encuentro en Walmart pieza 2000 Creo que son las 8 y media de la mañana Me encuentro en el primer pasillo Hay como jugo de mesa y cosas para el estilo ¡Ah, caray! ¡Yumandi! ¡Qué miedo! Bueno, así que veamos lo nuevo que hay Ya me encuentro en el pasillo Debe estar lo de Megapivots Esto es la sección para chamaquitos Un papá Digo, una señorca de papa de Mandalorian Y parece que casi no hay mucho Casi hay más Pecorat No ha habido nuevos futilos de Zed Es cierto que está lo nuevo de Balbi Para ella le interesa por accesorios y todo eso Cosas de Pokémon Y miren nada más Figuras de hacer el Feroes Cabeza de He-Man Y parece que está copieta la caja Aunque veo casi puro décimo a GT Lock En esta caja Y de lo nuevo de Balbi No sé si muchos se te daron Pero Balbi volvió Ok, no veo nada nuevo Sección de copia pirata De inmóvil A ver la sección de Lego Los nuevos conjuntos No sé fan de Lego Pero si he visto Estos sets de colección Este es el juego de Horizon Por ayer la película No la he visto Pero en mi opinión está bien Aunque le faltan cosas Bueno, me refiero a los juguetes La corrección y todo eso Y hay conjuntos pequeños Esto es nuevo Es la primera vez que veo esto de Lego Y vale $185 Aunque en Ecuador vale un poco más barato Ahí está la nave de Borra Gear Veamos en otro pasillo A ver qué me cuento Y pues parece que no tanto su tiro Están como en $32 pesos Aquí está de ahí Está medio vacío Hay mucho repetido Aquí hay uno de Hot Wheels De Meatro Trucks Pieza de pista Tomó Trian Parece que está en $128 Aunque este lo copié por $200 Los series Hot Wheels No están en oferta Mads Mods Minions Mads Mods Propias De lado de los mayores Juguete de Borra Gear Figura de Mando Figura Vintage La figura Mifio de Towers He visto que Esta Esa línea de figuras De Towers Son más o menos Casi del mismo tamaño Que la de Heido De Meatro Trucks ¿Qué carajo es esto? No sé qué es Mabel Legends 7 otras figuras Naroconaco Naroconaco Oh vean Among Us Y hay varias Creo que es la primera vez Que la veo por aquí Figura Un muñeco de Kubiru Pakugans No sé que carajo Es que esta mierda Oh qué bonito Algunos Funkos Funko Funko Naranana Naranana Oh vean Una figura de Heido La de T.75 75 y de las grandes y parece que si hay marines así marines yo quiero uno creo que me lo voy a llevar figura de himan de netflix y los nuevos conjuntos de bodegir la película son como 4 o 5 naves que yo haya visto un woody y aquí hay un marchichín de 02 figuras bueno para mí de borde allí pero de personal personajes por $106 pesos si hay de interesa y no veo que haya soviets para cambiar aquí hay otro one o no con este ya son 7 o 5 que veo en esta cacería fui a chequear piezas de estos dos la figura de 3.75 sale con 240 algo por el tiro nomás están el gron el marine y el cetinera no está el jefe ni las otras figuras y la figura de los héroes está en 120 nomás no hay casi puro decimos agente log vi como una linda y te guardé o no no hay nada en serio de soviets de héroes que se puede ver el vídeo no olvides suscribirte y comentar por favor te pido que si te suscribas aunque no lo que sea casi el 70% de la persona que ve mi canal notar suquitas algo que me sorprendió pues que hacemos ahora terminamos la pelea si si señor ya surley te bendiga por siempre por siempre